De pronto canto Será porque te amo Canto a tu ritmo Y en pleno mes de cero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de atrás Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nací, que crece Dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de atrás Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nací, que crece Dentro y fuera de mí Duermo y no duermo Pienso y no estoy pensando Tan solo canto Será porque te amo Si está ahí el mundo Nosotros nos marchamos Si está ahí el mundo Será porque te amo Si estoy contigo Será porque te amo Si soy tu amiga Será porque te amo Si tengo miedo Será porque te amo Porque te amo Será porque te amo Vuela que vuela y veré Que no es difícil volar Que no es difícil volar Vuela que vuela y veré Al mundo loco de atrás Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nací, que crece Dentro y fuera de mí Vuelo que vuela por ti Será porque te amo Vuelo que vuela y veré Al mundo algo distinto Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nací, que crece Dentro y fuera de mí Será porque te amo Será porque te amo Será porque te amo Será, será Será porque te amo